Buenos días amigos, 31 de enero del 2023, estamos haciendo una parada en una ciudad que se llama Campos Novos. Campos Novos se encuentra a unos 300 kilómetros de la provincia de Misiones, muy linda, muy limpia, Santa Catarina. Así que no estamos en el centro, obviamente, estamos en una parte más comercial, en fin. Así que bueno, quería mostrarles esto y nada más. Hace calor, hace mucho calor y bueno, vamos a seguir viaje y ver cómo están las cosas. Gracias, quiero mandarle un saludo especial desde Canal HZ a todos nuestros seguidores y espero nos sigan viendo. Chau, chau.